Quiero compartir con ustedes un momento que para mí es súper especial porque Diana Lane, que están viendo ustedes aquí y que además está por estrenar una película sobre violencia de género que se llama Record Tatuado Pues yo a Diana tenía años en... de verdad Años de no verla Años de no verla me la encuentro porque viene a una entrevista en la sección de espectáculos de Es de Mañana y además de que me da todo el gusto del mundo Es una mujer que siempre ha estado en la agenda feminista siempre ha estado en la agenda en contra de la violencia de género desde su trinchera que es la actuación Mucha gente a lo mejor no lo sabe o no lo recuerda pero es hija de una enorme comunicadora desde la trinchera que ella tenía que era la sexóloga Anabel Ochoa Y Diana y yo nos conocimos en los monólogos de la vagina ¿Te acuerdas? Vimos muchas funciones juntas, fue muy divertido, pasamos grandes momentos, Monica Así es, y hoy pues tú nunca has parado de trabajar en este tipo de proyectos Rencor Tatuado, ¿por qué? Bueno, Rencor Tatuado es una película que narra la historia de Aida Cisneros una artista plástica que de pronto denuncia algo que no debe la violen tan tremendamente, asesinan al marido, abusan de ella, pierden el hijo ella decide fingir su propia muerte y se convierte en una venadora de mujeres lo que hace es recibir a las mujeres violentadas entonces busca a los violentadores, los seduce, los narcotiza y los patúa y la historia de Aida enlaza la historia de otras cinco mujeres es una película en realidad sobre lo femenino y sobre la violencia, por supuesto El 14, el día de mañana 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 ¿se lanza en cuántas salas van a estar? No tenemos una distribución muy amplia de momento pero sí estamos segurísimos en Cineteca Nacional y estamos en parte del circuito alternativo el cinema del IFAL, salas de arte que dependiendo de cómo vaya este primer fin de semana podría ir aún Fantástico además es una agenda en la que siempre procuras estar de una manera o de otra hace muchos años yo te conocí en monólogos de la vagina que es absolutamente un asunto de mensaje de género pero también a través del cine que es lo tuyo, el teatro Sí, pues cada uno desde su trinchera trata de hacer lo que se puede y he tenido la fortuna de trabajar con directores maravillosos como Julián Hernández el director de esta película y siempre que haya una temática así yo procuro estar porque creo que es importante también mandar un mensaje social Sin duda además, ¿saben qué es lo más interesante? que decía Diana que este proyecto tiene 11 años levantándolo y que cuando lo iban a sacar sacar un proyecto independiente le cuesta muchísimo trabajo y cuando lo iban a sacar temían que quedara viejo y la verdad es que ante la realidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país pues se quedaron cortos pues nos quedamos cortos es tristísimo pero bueno también la buena noticia es que estamos hablando de eso y que cada vez hay más voces femeninas y que estamos pudiendo ver en la pantalla en el teatro en fin, en los distintos medios un poco de eso que nos está apujando como sociedad así es pues ahí está Diana, qué gusto verte qué gusto enorme verte recordar a tu mamá solo de verte la garganta la quise muchísimo compartimos 3 años éramos vecinas de camerino en los monólogos de la vagina pues una época muy divertida en la vida de todas en este momento qué gusto verte nos vamos te voy a ver al cine y espero que todos ustedes vayan al cine a ver RENCOR TATUAR muchas gracias Mónica gracias gracias